Hoy vamos a proceder a cambiar los sellos U-Cup en un cilindro hidráulico con sellos CTP. En CTP producimos sellos hidráulicos resistentes y duraderos fabricados con materiales de calidad superior que además de tener la precisión y las dimensiones exactas permiten que nuestros sellos garanticen un funcionamiento óptimo. Para comenzar, utilizando una llave de zócalo lo abrimos para sacar el pistón hidráulico y proceder al reemplazo de los sellos dañados o gastados. Primero, removemos el sello gastado U-Cup, el cual es el que mantiene la presión del aceite dentro del cilindro. Seguimos el procedimiento removiendo el anillo. Este sello es el espaciador que evita que el cilindro entre en contacto con la pared de la barra. El sucio y los desechos son los factores más comunes que contribuyen al mal funcionamiento de los sellos hidráulicos. Ahora, continuamos con la instalación de los nuevos sellos hidráulicos U-Cup. Estos están hechos de poliuretano y fabricados para mantener la flexibilidad exacta para un funcionamiento óptimo y una fácil instalación. Es muy importante que cuando se instale el sello, el labio esté colocado hacia el interior del cilindro. Una vez los sellos han sido instalados, se le añade una pequeña capa de lubricante al cilindro para que así entre con facilidad en el montaje de la barra y asegurarse que los sellos no sufran daño durante este proceso. Recuerden que es muy importante utilizar las herramientas apropiadas al instalar este y cualquier otro repuesto. Gracias por ver el video.